TÍTULO 1. FOMENTO DE LA PROTECCIÓN ANIMAL. CAPÍTULO 1. ÓRGANOS ESTATALES DE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN. ARTÍCULO 4. IMPULSO DE LA PROTECCIÓN ANIMAL. Corresponde al Departamento Ministerial competente la formulación e impulso de las políticas de protección, bienestar y defensa de los derechos de los animales a nivel estatal, sin perjuicio de las competencias correspondientes a las comunidades autónomas establecidas en la legislación vigente. PARTICIPACIÓN